¿Qué es la veda pesquera? Bueno, un poco la reunión de ayer que se dio en la granja Esmeralda, en Santa Fe, fue una reunión para coordinar metodología de trabajo. Se han presentado de alguna manera aquellos puertos que han tenido una buena metodología en cuanto al éxito que han obtenido y han podido transmitir sus experiencias. Y bueno, se trabajó puntualmente sobre el sistema, sobre de qué manera vamos a controlar a la salida del pescado y cómo defender un poco el recurso. Yo creo que por ahí pasó el eje de la reunión, en cómo defender el recurso y otro eje es cómo defender a la familia pescadora. Esos son los dos grandes temas. En eso Reconquista está muy avanzado porque tiene todo un relevamiento de pescadores hechos, de embarcaciones, de artes de pesca, de pescadores comerciales. Y tiene en funcionamiento un puerto fiscalizador con edificio propio, con la infraestructura que necesitaba para poder cargar online los trabajos que se realizaban. La verdad que la infraestructura que hoy en día tenemos nosotros es la mejor de la provincia, de algo en lo cual podemos estar muy orgullosos. Eso también nos obliga a tener un nivel de excelencia en cuanto al servicio. Entonces, a la vez es algo muy bueno y a la vez también es una gran presión a decir, bueno, este año tendríamos que descollar en cuanto a lo que es nuestro servicio como puerto fiscalizador. Es decir que como experiencia ustedes están siendo observados por la provincia para decir, bueno, ¿así se deberían hacer las cosas? Exactamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!